Kai Green regresa a competir en Mr. Olimpia 2019. Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta noticia puede elevar los niveles de emoción en todos los fanáticos del fisicoculturismo, ya que Kai Green es uno de los culturistas más reconocidos, admirados y queridos por el público a nivel mundial. Han sido demasiadas cuestiones que influyeron en que Kai sea tan adorado por el público. Ya que siempre ha demostrado humildad, sencillez, respeto y consejos para todas las personas, recientemente en su cuenta oficial de Instagram hizo una publicación que causara demasiada emoción, publicó la siguiente imagen donde luce el mismo Kai Green dibujado con una frase que dice, Kai después del Mr. Olimpia 2018, tal vez debería regresar. Y como pie de foto él mencionó una risa divertida, esta publicación logró conseguir más de 8000 comentarios pidiendo su tan esperado regreso a la competencia. Por un lado podemos deducir que después de la competencia del Mr. Olimpia 2018, observar como Chaun Roden destronó a Phil Heath, que era algo que parecía simplemente imposible. Para Kai Green este acontecimiento significó la oportunidad de posicionarse en los primeros lugares y luchas por el primer lugar. Esto quiere decir que su salida del Mr. Olimpia después de su última aparición en el 2014, se debió a que sabía que nunca lograría derrotar a Phil Heath, ya sea por intereses del evento, o simplemente porque no se lo permitirían. Ver la victoria de Chaun Roden inspiró mucha oportunidad en el mundo del fisicoculturismo, considero que ya era necesaria ver nuevos rostros, y que la competencia se haga cada vez más reñida y entretenida para todo el público. Por otro lado interpretamos que saber que el rival más fuerte a vencer actualmente es Chaun Roden, él logra apreciar que tiene con qué vencerlo, y como Kai siempre lo ha dicho, confía tanto en sí mismo que puede lograr lo que se proponga. Además otra señal del regreso de Kai Green, fue al momento de felicitar a Chaun Roden por su victoria, donde comentó en su publicación, Chaun Roden, voy por ti, jaja, felicidades campeón, te mereces este momento y mucho más. Hoy es tu día y espero que esto sea solo el comienzo hacia tus posibilidades ilimitadas. Sin duda alguna el Mr. Olympia 2019, será uno de los más esperados en toda la historia del fisicoculturismo, Chaun va a querer defender su actual título, Phil Heath tiene hambre de venganza, Kai Green quiere regresar por lo que considera que siempre fue suyo, y Big Rami que obtuvo el puesto más decepcionante en su historia del Mr. Olympia, tiene ganas de sorprendernos el siguiente año. Por favor hazme saber en los comentarios, ¿Qué opinas de la publicación que hizo Kai Green sobre su posible regreso al Mr. Olympia 2019? ¿Y listo campeones? Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen por favor todos sus comentarios, estaré encantado de leerlos y responderlos, esta es su casa, si les gustó el video denle like, y compartanlo con todos sus amigos, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones, para que seas el primero en ver los videos de estreno, recuerden que subo video nuevo todos los días, asesorías personalizadas de nutrición y entrenamiento, manda un email al correo electrónico, que encontrarás en la cajita de descripción, únete a nuestro equipo de atletas profesionales, cuídense mucho, hasta la próxima, Motivación Game Fitness. ¡Gracias! ¡Gracias!